hola soy su amiga carla y esto es curiosidades y más aislinder best la foto en la que luce idéntica a itana la hija de eugenio derbez aislinder best compartió una fotografía antigua en su cuenta de instagram para festejar a su mejor amiga de su adolescencia y dejó a sus fans con la boca abierta ya que muchos destacaron el gran parecido que la actriz tiene con su hermana pequeña itana en la imagen la actriz aparece en plena adolescencia junto a su amiga mientras ambas usan un uniforme deportivo aislín aparece bastante seria mientras que su amiga sonríe la actriz aprovechó para felicitarla resaltando que tienen una amistad que ha perdurado por años feliz cumpleaños a mi mejor amiga desde hace más de 15 años te amo escribió la hija de eugenio derbez sin embargo en dicha fotografía de su adolescencia aislín expresó que oso de foto además de resaltar su parecido con su hermana menor en redes sociales los internautas destacaron el enorme parecido que la actriz tiene con su padre eugenio derbez ya que en dicha foto puede observarse sus rasgos faciales muy marcados como los de su padre la actriz y su hermano badir derbez son considerados como los hijos de eugenio derbez que más parecido físico guardan con él además entre ellos tienen un gran parecido recientemente la estrella de la casa de las flores compartió su cambio de look y sorprendió a sus seguidores quienes aseguraron que lucía como su hermano badir la actriz constantemente ha dado de qué hablar por su imagen así como los cambios que ha atravesado antes y después de convertirse en madre de su pequeña kai tras divorciarse de mauricio ockman aislín derbez ha pasado por un proceso emocional para superar esta ruptura pero también han llamado la atención sus cambios físicos ya que después de anunciar su separación bajó mucho de peso esto ha llevado a que surjan muchos comentarios al respecto llegando a recibir críticas de quienes señalaban que estaba en los huesos la actriz reveló que hubo una etapa en que no se sentía bien con su cuerpo y que por esa razón decidió comenzar a hacer ejercicio dieta además de tomar terapia actualmente la actriz se deja ver muy radiante y con una nueva imagen renovada en la cual luce mucho más en paz consigo misma mediante sus redes sociales aislín derbez compartió cómo vive esta etapa tras divorciarse del papá de su hija mauricio ockman y a ti que te parece la foto de su adolescencia que compartió aislín derbez crees que en realidad se parezca mucho a su hermana itana déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares eso me ayudaría muchísimo de antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal yo soy carla y te espero en el siguiente vídeo y